Falta un día para el comienzo de la Copa América 2024, una edición histórica que se jugará en Estados Unidos y empezará en Atlanta con el partido entre Argentina, ganador de la última edición y actual campeón del mundo y Canadá. Muchos aficionados se preguntan si esta será la última competición internacional del campeón Lionel Messi, el actual balón de oro y jugador del Inter Miami. Sin embargo, el argentino dijo que seguirá adelante como mínimo hasta el 2026, cuando se jugará el Mundial, pero esta Copa podría ser la última como capitán. Los fanáticos argentinos dijeron presente. Los canadienses, que serán minoría mañana dentro de un estadio con capacidad para 71.000 espectadores, demuestran que están aquí por amor a su país, pero sin olvidar que del otro lado estará Messi. Estamos entusiasmados como fanáticos canadienses de ver a Canadá y jugar contra Messi. Ojalá sea titular. Estoy aquí por Messi, no por Canadá. Entretanto, el dato más curioso antes de este torneo. La demanda de boletos ha aumentado un 98% en comparación con 2016, cuando se jugó en Estados Unidos también. Los expertos dicen que los precios de las entradas se dispararon debido a la expectativa por ver a Messi en la cancha. El precio promedio de una entrada para el evento de 2016 fue de 143 dólares. Hoy es de 283 dólares. En los partidos del albiceleste, el costo alcanza los 462. Gracias. Gracias. Gracias.